¡Suscríbete al canal! Una yegua en las carreras viene dando la sorpresa Su historia empieza en Luisiana, lepo, trancado, sañera Un clenganó de diez mil y se jugó allá en Delta La bajaron hasta el valle y ganó otra en cuatrocientas Cambiando ahí su destino, de dueño cambia la prieta Entregaron su registro para saldar una deuda A la cuadra los amigos la llevó Luis Tijerina Como la India del cien siete en las palmas jugaría Con los en las dos cincuenta a Elena no vencería Perdió una en las trescientas y le cambiaron el plan A China se la llevaron para la cuadra San Juan Se la regaló a su hijo y él le puso la ilegal rabajador Clariles de la zona La real riada de la zona